Ya no sé si merecerás la pena, partir hacia otro lugar. Ya no sé si con esta lluvia eterna, no me habré acostumbrado a la humedad. Yo que creí ser amable con la luna, encontré su valida allí en mi hogar. En mi propio hogar, ya no sé si es tarde, todo está dentro de mí, y ya no puedo escapar. Ya no sé si es tarde, todo está dentro de mí, y ya no puedo escapar. Ya no sé si es tarde, todo está dentro de mí, y ya no puedo escapar. Probaré a ser otra persona, probaré a morir un poco y volveré, y me hacer...